Para continuar, los invito a conocer las actividades que se han realizado al interior del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAM para la buena formación en el desarrollo institucional. El Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit cuenta con una clínica dental para los trabajadores y familiares directos, donde se involucran especialidades como endodoncia, tratamientos de odontología restauradora, cirugía maxilofacial y odontopediatría. Entre los tratamientos que se realizan están los puentes fijos, puentes removibles, amalgamas, extracciones, procedimientos quirúrgicos, tratamientos a niños y resinas fotocurables. A los interesados acudirán las instalaciones para mayor información y mejor servicio. Se reunió Doraluz Aguilar, presidenta del Voluntariado del CETUAN, con personal administrativo de la Unidad Académica de Medicina para dar información de las nuevas actividades que se están realizando en estos momentos en la Secretaría de Capacitación para el Trabajo y Acción Femenil. CETUAN cuenta con el Área de Medicina Preventiva, ubicado en el edificio del Comité Ejecutivo CETUAN, que otorga consulta médica de primer contacto, curaciones, inyecciones, tomas de tensión arterial, suturas, toma de índice de masa corporal, toma de peso, talla, detección de triglicéridos y colesterol, entre otros. De igual forma, lleva a cabo pláticas de orientación acerca de diabetes, hipertensión, anticonceptivos, así como campañas otorgando pastillas, parches, preservativos, píldoras anticonceptivas, a cargo de la doctora Ruth Adriana Carvajal Cazola, de la Secretaría de Vinculación con el Sector Salud. Principalmente es medicina preventiva. Trabajamos con las unidades académicas apoyadas con el programa de Prevenims, detectando hipertensión, diabetes, triglicéridos, colesterol. Básicamente, así como la aplicación de las vacunas para los trabajadores universitarios, también prestamos el servicio de medicina general por la situación para los trabajadores, principalmente de urgencia en su momento. Así como también apoyamos a nuestra Escuela Primaria Mártires 20 de febrero, con todas las situaciones de campañas preventivas, como salud visual, como salud bucal, revisión de columna, pie y cadera, y también así la desparasitación de pedículos. También estamos ahorita haciendo tratamientos de ozonoterapia. Estamos en un equipo de trabajo especializado precisamente haciendo acciones sobre tratamiento con ozono. Bien, pues con esto acompáñenos a otro corte comercial y regresamos. Esto es nuestro tiempo a una y menos. La Universidad Autónoma de Nayarit te invita a un fugar recorrido del rock con Sierra León, desde los 70 hasta nuestros días, próximo 26 de noviembre, en la Unidad Académica de Economía.